Bueno, aquí tenemos la GoPro Hero 4 Silver Edition. Vamos a proceder a hacer el review de esta preciosa cámara. Abrimos por aquí. Aquí la tenemos. Vamos a seguir con esta parte. Aquí está, chicos. Vamos a ver sus componentes. Abrimos la cajita. Por aquí nos vienen las instrucciones de uso. Yo ya me las sé. He tenido varias GoPro Hero. Pero bueno, las dejamos por aquí. Abrimos las costañitas. Dentro. Aquí encontramos los típicos accesorios de GoPro. Las pegatinas. Bueno, las pegatinas y los enganches para la GoPro. El bracito. En forma de L. Igual, para encaje. Los codos. Para la GoPro. Un USB, por supuesto. Batería, como no. Un nuevo formato de batería. En esta GoPro ya no se introduce por detrás. Se introduce por la parte de arriba, creo recordar. O por la parte de abajo. Pero no es como la otra que tenía una pantalla trasera. Pero no es como la otra que tenía una apertura trasera. Y bueno, también encontramos dentro dos carcasas. Ahora mismo la que lleva de serie es estanca, como para bucear, para cualquier deporte de riesgo en el agua y demás. Tiene otra que la puedes utilizar a X metros debajo del agua, que es, puedes utilizar la pantalla táctil. Y tiene otra completamente abierta para utilizar la pantalla sin ningún problema. Aquí lo vemos más de cerca. Tenemos la GoPro con su tarjeta de memoria. Vamos a empezar a abrir los componentes. Tiene una apertura muchísimo más fácil que las anteriores GoPro. Y bueno, sacamos la cámara. La primera impresión. No pesa mucho. Sí, la batería. GoPro, del mismo estilo que... Bueno, parecido el estilo de siempre. Tiene algo cambiado. La carcasa tiene poca diferencia con la otra. Simplemente los botones y la apertura. Pero se la ve bastante fuerte y resistente. Bueno, y aquí está la camarita en cuestión. Vamos a proceder a abrir. La pantalla es chiquitita, la verdad. No es muy grande la pantallita que lleva. Pero bueno, lo justo para poder toquetearla. Perfecto. Vamos a abrir por aquí. Primero pondré la tarjeta de memoria. Quizás. Scandix. Xtreme de 64 GB. De clase 1. Ahí tenemos. La capita. Muy resguardada. Y ahora vamos a proceder a poner la batería. Está perfecto este sistema. La verdad es que está muy bien para poner la batería. La tenemos escondida por aquí. La posición es esta. La introducimos. Entra perfecto. Volvemos a cerrar la pestañita y listo. Ya está preparada para que la podamos encender. Ahora mismo vamos a ello. Bueno, veamos. Hemos procedido a quitar la parte de atrás, la tapita, que venía de serie, estanca. Vamos a poner la tapa para poder utilizar la pantalla. Simplemente esto es un enganche que tiene aquí, que es encajarla, clic, y listo. No tiene más lío. No tiene más lío. Bueno, introducimos la cámara. Erramos la tapita. Y con este sistema es estanco perfecto. Tenemos la cámara encendida. Como vemos, tiene muy poca batería. Aquí tienes los modos. La pantallita por detrás. Bueno, veamos cómo va la pantalla. como os digo, bueno, tiene poca batería pero tiene la pantalla una calidad increíble, pero increíble se ve perfecto y como veis estoy aquí tenemos diferentes modos vídeo 1080, guay con los modos de siempre aquí tienes ajustes exit si, venimos por aquí, vídeo single, boost, flyback setup, está en inglés bueno, la cámara se va a apagar no tiene batería, está en inglés pero bueno, ya podéis haber visto el review tenéis todo aquí y aquí está